Hola, ¿cómo estás? Después de un proceso muy intenso, Jorge, platícanos y vamos viendo las imágenes de estos programas especiales. Nada más, Rueda quiere que le platiques, pero en realidad lo que no saben es que Rueda ya se chutó todos los videos. Ya fue fan. De los casatalentos o buscadores de belleza. Bueno, después del tema un poquito fuerte que traían, bueno, ahora venimos a la parte rosa de la noche. Es jueves, es jueves. Y bueno, pues precisamente, gracias por la invitación y gracias a ustedes también. No, no, por favor. Y bueno, Buscadores de la Belleza fue un rally que se hizo precisamente a petición de la señora Lupita Jones. ¿Y de qué se trataba? Bueno, empezar a hacer filtros en cada uno de los estados, pues para sacar a las mejores aspirantes a la corona estatal. Antes se hacía un casting y del casting, bueno, pasaban directamente las niñas que tú considerabas que tenían cierto perfil. Lo que hace Buscadores de la Belleza es precisamente este reality y es una especie de filtro para que realmente lleguen. Para pulirlas. Claro, para que se pulan y tú te des cuenta de quiénes son las niñas que realmente pueden competir por la corona. Entonces, bueno, se hace esto. Juan se vuelve Buscador de la Belleza junto con un servidor. Y bueno, después de un mes y medio de proceso de capacitación, de irlas conociendo, de ver su potencial y sus capacidades, pues salen ocho señoritas, que son las ocho finalistas de Nuestra Belleza Puebla. Y que el próximo domingo estarán peleando por la corona en el auditorio del Complejo Cultural de la Nueva o el próximo? El próximo, 5 de julio. Sí, la verdad es que están muy bonitas. Y bueno, pues precisamente de eso se trataba, ¿no? A ver, yo empecé a ver desde el programa 1, Jorge, y vi que hicieron una serie de evaluaciones, no morbosas, sino rigurosas, digamos, en el sentido de que ustedes necesitan llevar a una poblana de primer nivel al concurso nacional de Nuestra Belleza. Entiendo que ese es el objetivo. Por supuesto, bueno, la idea obviamente es la perfección, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, ir buscando los detalles, ir capacitando, ir mejorando, llegar al punto en el que digas, es la niña que ganó, es la niña perfecta, es la niña ideal para representar al Estado. Sabemos que la belleza es subjetiva, obviamente, ¿no? Pero bueno, dentro de un marco de necesidades que tú tienes para mandar a una señorita, bueno, pues que tenga la mayor capacidad. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Cómo van a pelear? ¿Cuáles son sus, no sé, qué han hecho todos estos días para pelearse la corona estatal? Bueno, después de que ya tuvimos a las ocho finalistas, viene una capacitación todavía mucho más intensa, clases de todo, tenemos clases desde oratoria, personal shopper, automaquillaje, sunning, gimnasio, tienen nutriólogo, la capacitación es fuerte y es grande, es como un mini nacional. Y, bueno, ¿cómo pelearán con un concurso que va bajo todas las de la ley? Que es un certamen de belleza en un auditorio con dos mil asistentes, con veinticinco medios de comunicación que tenemos registrados. Y las mismas tres etapas, vamos a etapa de traje de baño, etapa casual, etapa de vestido de noche, preguntas, coronación, todo, 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 ¿no? ¿Quiénes son el jurado? ¿Quiénes forman el jurado? El jurado todavía no lo podemos contar mucho. Oye, en quince días van y los buscan en su casa y los amenazan, no, no es por serio. O les dicen, oye, oye, es un concurso de belleza. No, tú no sabes lo que se está jugando aquí. General, sí, realmente es un tema muy delicado, es un tema muy delicado. Y, bueno, los jurados los vamos a revelar en unos cuantos días. Claro, claro, además es parte de la emoción. Oye, entiendo por lo que me dijo Juan Romero que el año pasado les fue muy bien porque la chica de Puebla que ganó quedó en segundo lugar a nivel nacional o quedó en buen lugar. Fernanda Pulido, después de nueve años de que Puebla se había mantenido fuera de los tops, llega Fernanda Pulido y nos coloca primero en la primera eliminación que era nuestra belleza México Mundo y ella queda en las cinco finalistas. Entonces, bueno, pues una emoción, todavía creo que se me siguen chinando la piel, una emoción gigantesca. Además, súper guapa. Súper, súper guapa y una mujer totalmente profesional. Muy alta, ¿no? Uno setenta y cuatro. Porque además de guapa es una mujer que se desenvuelve muy bien. Perfecto. Perfecto, claro, vaya, es una mujer guapa, pero bueno, lo que siempre decimos, la belleza integral, la mujer que no solo es bonita. Y ella tuvo este mismo procedimiento, o sea... No, no tuvimos buscadores. Puebla entra a buscadores de la belleza hasta este año. Pero bueno, tuvimos la fortuna de contar con una niña que ya venía, que ya trae ese potencial y lo único que tenemos que hacer es pulirlo, ¿no? Y Fernanda queda igual en las diez finalistas de nuestra belleza México, que son las diez aspirantes a poder representar a México en mis universos. ¿Tú eres poblano o cómo llegas a ser director de este concurso? Yo soy poblano y Carla Jiménez Amezcua fue nuestra belleza México-Mundo. Sí. Poblana, obviamente fue nuestra belleza Puebla, queda como representante de México en mis mundo. Y su esposo es Luis de Llano, el hijo del productor Luis de Llano, Luis de Llano Stevens. Y lo conocí aquí en Puebla en una reunión y empezamos a hablar de nuestra belleza, empezamos a tocar el tema y es que Puebla tiene mucho potencial. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar una cita con Lupita Jones para que le platiques lo que tú haces. O sea, yo lo cuento y de verdad la gente me dice, no puede ser que fue tan fácil. Ah, como que fue la lotería, ¿no? Sí, sí, sí. En una reunión, de pronto sueltas dos que tres cosas. Te hablan de la oficina de la señora Lupita Jones. ¿Tiene usted cita para tal día? Tiene usted cita para dentro de dos días. Llego con Lupita, le platico, preséntame tu proyecto, le presento mi proyecto y Jorge, bienvenido, eres director de nuestra belleza. ¡Guau! Sí, sí, es algo así como lo esperábamos. Te vi en la final del año pasado muy emocionado con Ana Montero ahí. Muy, muy emocionado. En la premiación, muy, muy emocionado. Ana Montero es mi socia y es la directora comercial de Nuestra Belleza y juntos hemos hecho de Puebla el certamen estatal más grande del país con diplomas. Tenemos diplomas de Luis De Llano, que es el productor de Nuestra Belleza México y de Lupita Jones, que es la directora y llevamos nosotros aquí en Puebla, orgullosamente, siendo el concurso estatal más grande del país. Muy bien. Oye, pues felicidades, ¿no? Pues muchas gracias. Ya queremos conocer a la... Oye, yo solamente una duda aquí entre nos, ya que no nos está grabando nadie, ya no está bien. Después de que acabe el concurso, ¿a las chicas les meten cuchillo? O sea, alguna operacioncita, afinadita o algo así. Se vale todo. Sí, sí. Ah, sí. Cualquier tipo de arreglo que necesite la niña, se vale. Pero eso es... Antes de llegar a la... Antes de llegar a la nacional. Sí, pero si la niña es finalista y trae operado el busto porque lo trae desde antes, no hay ningún problema, ¿sabes? O trae una... No, no, pero después, por ejemplo, o sea, después de que ya... Yo no lo he hecho. Yo personalmente no lo he hecho porque no me ha dado el tiempo. Pero sabes que se hace en el ambiente. Sí, y es permitido y es válido. Sí. Sí. Sí les meten cuchillo. Yo no he podido, pero este... Pero además tienes un excelente microbiólogo que mantiene a las mujeres. No, 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 pero te refiero a un poco de cara, ¿no? La nariz, orejitas... Ajá, que aclararle un poquito la piel. Yo estoy un poquito en contra de meter cuchillo. Si tienes ocho niñas preciosas, vete por la niña hermosa, ¿no? La que casi no necesita. ¿Para qué desgasta? La que necesite ejercicio, la que necesite un tratamiento facial, vete por ella, ¿no? Claro, es más fácil que a alguien le trabaje ese ejercicio, dieta... Por supuesto, por supuesto. Luego dicen, no, es que esa niña, si le haces una liposucción, le puedes... Bueno, y la de junto... Ya no la necesita. Ya para qué la necesita. Entonces, ni voy a gastar. Buscamos la perfección. Tu corazoncito no dice, ah, yo quiero que gane esta, este... Ya me hice cuate de esta, este... Por supuesto, amigo. No, yo no, yo nunca digo quiero que gane esta, pero sí veo capacidades... ¿Tienes una favorita en la cabeza? Sí, bueno, pues el corazón. Vaya, porque es natural, porque es natural, ¿no? A veces ha ganado la que yo creo que debería de haber ganado, a veces no ha ganado. Yo no me tomando en lo absoluto lo que hago... ¿A mí no eres juez? No, yo no soy juez. Yo produjo y dirijo. Claro, porque además... Pero traigo a la gente experta que yo sé que va a calificar lo que estamos buscando. Jorge, quien gana nuestra belleza nacional se va a Miss Universo. Sí, tenemos... Pero ahora hay tremenda bronca con Donald Trump y Miss Universo y chinguen las malas de todos. Univisión ya cortó. Univisión ya cortó. Univisión. 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 No me parece lo que dijo. Si los separamos, yo creo que puedes ir a demostrar quiénes son las latinas. Claro. Esa es una buena posición. Que no son los peores los que llegan a... No, no somos los peores. Esa es una buena posición porque el problema es que nos... Esa es una posición inteligente. Sí, claro, porque nos acusan a todos los latinos y a los mexicanos de... O que somos muy flojos... Sí. O que... No, lo dijo que mandaban a lo peor de México, lo mandaban para... Pero, a ver, si con esto demostramos que mandamos a lo mejor... Bueno, no es que mandemos, pero que hay muy buena calidad que se produce en el país... A mí me extraña que un señor abra la boca así cuando siempre entre sus 15 finalistas está muchas latinas y generalmente una mexicana. A mí lo que me molesta es lo que leían de forma. Que el peluquín que usa se hizo en México. Es un peluquín a la vida. Gracias, Jorge Maceda, director de nuestra iglesia Puebla, 5 de julio. Ahí esperamos cubrir el evento y les deseamos muchas gracias. ¡Vamos! Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir y gracias, Eus, Irene. Nos escuchamos hasta el lunes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!